Hola amigos de Televisa.com, pues de Valle de Herbés y nada, fue una experiencia increíble, no había hecho nunca una película así de acción, entonces estuvo muy padre. Lo difícil que es hacer comedia porque es muy complicado, no es fácil, aunque la gente crea que es nada más hacer tembcitosito, hacer una buena comedia, es muy complicado. Le ha de dar orgullo a mi papá a lo que sea que también esté jugando con esa parte. Acabo de terminar la serie con el tema de narcos, que estuvo muy interesante, nunca me ha tocado hacer un papel así.